Hola maestros Prensa Escuela, como es tradicional esta semana queremos compartir con ustedes una estrategia inspirada en la información de actualidad con la intención de que ustedes tengan material para trabajar y para conversar ya sea en familia o en el aula de clase. Esta semana vamos a estar conversando y nos vamos a inspirar en un bello informe publicado el 8 de agosto del 2020 por Nelson Mata y tiene el título de salvemos a los titíes y marimondas de Antioquia. El informe que seleccionamos para hoy nos invita a la conservación de los titíes y las marimondas del departamento de Antioquia. Después de Brasil y Perú, Colombia ocupa el tercer puesto en América Latina con la mayor diversidad de micos. Hay unas 38 especies, 10 de ellas no se encuentran en ninguna parte del mundo y cerca del 50% están en algún grado de amenaza. Como los murciélagos, estos complejos mamíferos son dispersores de semillas y ayudan a trasladarlas de un lado al otro por el bosque. Se les considera embajadores conservacionistas de los hábitats tropicales, pero si los lugares a los que pertenecen se pierden, los primates, los animales más próximos evolutivamente a los seres humanos también se acaban. Por eso queremos invitarlos a través de algunas actividades a descubrir más sobre estos interesantes animales y buscar estrategias que todos podamos realizar para ayudar en su conservación. Para comenzar el trabajo con este informe, comparta con los jóvenes o con los niños las fotos de la marimonda, especialmente la foto donde aparece la mamá con ese bebé y pregúnteles si saben cómo se llaman estos primates, en qué lugares de Colombia están, si se encuentran en otros países, qué tan importantes son como dispersores de semillas, si acaso estarán en peligro de extinción y si están en peligro de extinción, qué es lo que genera el mayor riesgo para ellos. ¿Saben acaso de qué se alimentan? ¿Por qué es tan importante que esta pequeña marimonda o mono araña haya nacido en el zoológico Santa Fe? Después recoja las respuestas de los estudiantes o de sus hijos si está trabajando con ellos en casa y miren juntos el vídeo que les dejamos en el blog de Prensa Escuela que se realizó cuando nació la marimonda en el zoológico Santa Fe. Posteriormente también hable sobre que el informe nos cuenta de otro primate bien especial que se llama el titica vesibulaco. Tiene la característica de que es un primate muy pequeño pero a pesar de esto también se encuentra en peligro de extinción. Comparta la reseña o léala en voz alta con los estudiantes o con los participantes y extracten de ahí la información de cuál es el hábitat de este primate, cuáles son sus características, cuáles son las razones de que esté en peligro de extinción. También haga la pregunta sobre si será que en nuestro país o en nuestra ciudad o en nuestro municipio se está haciendo algo para la conservación de estos primates. Invítalos a que busquen la respuesta específica de esta pregunta en la reseña que les entregamos. Además de leer el artículo en voz alta les proponemos crear un mapa en la plataforma de google map para hacer un recorrido desde la ciudad donde estén cada uno de ustedes hacia los lugares donde están ubicadas los titis y las marimondas. Para construir un mapa lo vamos a hacer paso a paso. El primer paso es entonces tener una cuenta de google cuando estén dentro de la cuenta de google van a buscar en aplicaciones y se van a ir para mapas. Cuando estén ahí van a buscar entonces en este menú donde dice mis sitios y aquí hay una pestaña que se llama mapas y lo que van a hacer acá es crear mapa. Ahí entonces nos posibilita ponerle un nombre al mapa. El mapa se va a llamar y la idea es que entre todos o cada estudiante o cada miembro de la familia le ponga un nombre a su mapa. El mío se va a llamar titíes y marimondas. También entonces acá podemos hacer una descripción en el mapa. Entonces ustedes ya escriben lo que se les ocurra, lo que quieran hacer en el mapa. La idea es poder como un poco llamar la atención a todos los viajeros de que estos animales se encuentran en esta zona y están en peligro de extinción. Entonces aquí escriben lo que ustedes quieran para describir el mapa y le dan guardar. El segundo paso que les proponemos es crear el punto de partida de donde vamos a salir y vamos a empezar el recorrido. Yo estoy dentro de mi mapa, lo sé porque aquí está el título y la descripción que le puse y la idea es entonces ubicarnos en el lugar donde estemos. En este momento entonces yo me voy a ubicar en Medellín. Puedo ir abriendo el mapa para que se vayan ubicando cada uno en el lugar donde quieren salir. Yo voy a salir del cerro El Volador, entonces lo que hago es marcar. Añadir un marcador como mi punto de salida. Acá voy a poner mi punto de salida. Le voy a hacer un nombre a ese punto. Y aquí hay como varias posibilidades. Poner también una descripción, la que ustedes quieran. Se puede tomar una foto. Yo tengo una por acá, que es justo la que acompaña el artículo que les proponemos para esta semana. La voy a poner porque me parece preciosa. Acá está. También puedo jugar entonces con este marcador. Puedo decirle, y ya me paso para el lado izquierdo, puedo decir que no sea azul, sino verde, o amarillo, o amarillo, el color que ustedes quieran. Y podemos ponerle el icono que queramos. Entonces yo voy a buscar algo de animales. Y voy entonces a marcar mi punto de partida. Ponen el que ustedes deseen. La idea es que entre más exploren, pues más sorpresas va a tener esta posibilidad de construir mapas. Aquí está entonces el primer punto, que es el punto de salida, y sería entonces el segundo paso para la construcción del mapa. Vamos a iniciar con el tercer paso para la creación del mapa. El paso dos, el paso anterior, que fue crear un punto, lo volví a repetir y creé entonces otro punto, que va a ser en este caso mi punto de llegada. Pero Google Maps les permite crear hasta 10.000 puntos para que ustedes entonces puedan hacer toda una red y unas conexiones y unos trazos dentro del mapa. Estoy en mi primer punto, en el punto de salida. Es un SOS por las marimondas. Puse una descripción que tiene que ver entonces con el contenido del artículo que estamos leyendo esta semana. La idea es que cada uno, de acuerdo a la intención de su mapa, haga una descripción que posibilite entonces a estos posibles viajeros a ubicarse entonces por qué estamos haciendo esta campaña de protección hacia la marimonda y hacia los titis. Mi segundo punto es entonces remedios. Y este tercer paso es entonces establecer la ruta. ¿Cómo se establece? Esto de acá, me voy para este ícono, que me sirve entonces para marcar la ruta. Y tengo que irme para el lado izquierdo de la pantalla y me dice entonces cómo quiero hacer la ruta, si a pie, si en coche, lo marcan como quieran. En este caso lo voy a hacer en coche. Y lo que hago acá es digitar entonces el lugar donde voy a llegar. En este caso yo ya tengo el punto creado, entonces le doy ahí. Y miren entonces cómo se marca la ruta entre mi lugar de salida y mi punto de llegada, que en este caso es remedios, porque es el lugar donde viven, habitan ahora algunas de las marimondas que están en peligro de extinción. Entonces acá pueden ver mi segundo punto, cómo se conecta y aquí también entonces lo que hago, la idea es si quieren poner una imagen, si quieren hacen una descripción de lo que quieren decir en pro de la campaña. Y también entonces pueden ponerle ícono, ponerle color, lo que ustedes deseen. Estos pasos entonces se repiten las veces que ustedes quieran o los puntos que ustedes quieran llegar. Digamos que de remedios yo me puedo ir para otro municipio donde también sé que está la marimonda y está en peligro de extinción. Y lo que hago es entonces hacer un recorrido por todos estos lugares. Entonces se repite las veces que ustedes crean necesario. El cuarto y último paso es entonces pensar qué se puede hacer con el mapa. Voy a partir desde el inicio. Voy entonces a ir a mi mapa. Yo ya lo terminé. Recuerden que ustedes pueden hacer los puntos que ustedes quieran. Y lo que hago entonces es ubicar dentro del sitio de Google Map el mapa que acabamos de crear. Aquí está, titíes y marimondas. Y aquí entonces lo veo marcado con algunos puntos y la línea, ese trazo que hicimos. También lo puedo ver en satélite. Podría entonces recorrer. Y poder ver entonces casi que en vivo lo que está pasando en esas calles. Además de eso podría entonces, si me voy a mi mapa, puedo seguirlo editando, puedo hacer un nuevo mapa, puedo copiar un mapa, puedo abrir un mapa de esos que ya tengo para unirlo en solo uno, puedo imprimirlo, puedo compartirlo. Aquí hay múltiples posibilidades, la idea es que ustedes las exploren, para compartir le puedo dar acá, lo puedo hacer por correo electrónico, puedo compartir este archivo por correo electrónico, pero también entonces puedo obtener el enlace para mandar el enlace por cualquier medio o resto, sea lo que ustedes quieran. Y por entonces que otras personas accedan al mapa. La idea es que ustedes exploren la herramienta, que se la use. Nosotros nos imaginamos múltiples formas. Una puede ser que todos partan del mismo lugar y entre todos vayan entonces a diferentes municipios. Otra puede ser que una persona se encargue de hacer los dos primeros puntos y se lo pase a otro y ese otro haga un tercer punto y así sucesivamente. La intención es entonces marcar una ruta, una ruta tipo campaña, para que entonces podamos hablar de la posibilidad de proteger a los titíes y a las marimondas de Antioquia. Esta es la estrategia que teníamos para ustedes esta semana. Los esperamos dentro de ocho días con otra estrategia Prensa Escuela. Chao. Chao.